Para el Ministerio de Cultura y Deportes, que vela por la difusión de la cultura y la recreación de la población, es de suma satisfacción ofrecer al pueblo de Guatemala imágenes y vivencias de las Semanas Santas anteriores a través de las redes sociales. También reconoce el trabajo de portales y redes sociales que han contribuido a mantener vivas estas tradiciones que forman parte de la identidad de los guatemaltecos. Reportajes, entrevistas y retransmisiones de los actos culturales que se han celebrado en años anteriores, pero también los frutos de la creatividad de muchos artistas, han sido difundidos a través de distintas plataformas virtuales. Un ejemplo de ello son las redes sociales del programa Semana Santa al Máximo, que recientemente ofreció el reportaje de Sevilla, Guatemala, Acerca de las nuevas imágenes que se realizaron en esa ciudad española para la parroquia de la Santa Cruz, veamos este trabajo que es reproducido con el apoyo de esa producción. Acerca de las nuevas imágenes que se realizaron en esa ciudad española para la parroquia de los guatemaltecos. Saludos a todos los seguidores de Semana Santa al Máximo. La impresión que me llevé al recibir este proyecto, este encargo fue de enorme sorpresa, pues sabía que hacía muchos años que no se encargaba imágenes para Guatemala desde aquí de España. Por tanto, al principio, como que no terminé de creérmelo, ¿no?, hasta que ya Andrés me explica quién es, que es el Coordinador General de la Hermandad de las Tres Potencias, y lo sólido que es el proyecto, la idea tan clara que tiene para llevarlo a cabo, ya empiezo a ver que realmente es un proyecto sólido y que no es la típica solicitud de presupuesto que te pueden hacer y que luego no lleva a ningún lugar. Entonces, pues claro, sabedor de la importancia que tiene la Semana Santa de Guatemala en todo el mundo, de hecho yo la seguí a través, y la sigo siguiendo, claro, a través de las redes sociales, tengo libros que hablan de esa Semana Santa, pues para mí es un orgullo enorme poder contribuir con mi arte al patrimonio de Guatemala. Nosotros consideramos que en Guatemala existen muchísimos, muchísimos artistas de renombre y que pudiesen haber realizado el proyecto, de hecho tenemos la réplica de la imagen de Jesús Nazareno Infantil, que la estamos realizando en Guatemala, las réplicas de Los Ángeles del Sábado Santo, y se están haciendo en Guatemala, pero quisimos hacer un aporte distinto, y nos venimos a la cuna de la imaginería religiosa mundial, y la cuna de la imaginería religiosa mundial, pues es Sevilla. Escogimos al escultor que se adecuaba precisamente a las necesidades, es uno de los tres doctores en bellas artes egresados de la Universidad de Sevilla, y reunía todas las características de lo que nosotros necesitábamos y queríamos llevar para la parroquia de las Santa Cruz, por ello que fue escogido el escultor Rafael Martín Hernández para trabajar en este proyecto. Como junta directiva consideramos que era muy importante completar la parafernalia de la procesión, como ustedes pudieron darse cuenta, desde el año 2018 iniciamos agregándole pequeños elementos a la procesión para completar un cuerpo procesional, en el año 2019 se estrenaron los estandartes del Via Crucis, era algo diferente para Guatemala porque eran estandartes bordados, y pues se toma la decisión de enriquecer más la procesión, y para esto decidimos buscar elementos de la pasión y que evangelizaran al pueblo de Guatemala, ¿y cómo poder hacerlo? Pues consideramos que la mejor forma de hacerlo era a través de la escultura, a través de la imaginería, el proyecto inicia con la idea de una sola imagen, pero luego de hacer el estudio consideramos que una sola imagen iba a dejar incompleto el marco de la pasión de Cristo que nosotros queríamos compartir, entonces decidimos que podíamos complementar los elementos de la pasión a través de tres nuevas imágenes de culto que pudieran abrir paso a nuestro Jesús Nazareno de las Tres Potencias, y por eso decidimos hacer la oración en el huerto, Jesús del prendimiento, Jesús de la flagelación, y que complementara a Alexe Homo o Cristo del pensamiento que ya se encuentra en la parroquia de la Santa Cruz, y que ha acompañado a nuestro Jesús Nazareno desde su llegada a la parroquia en 1884. Pues el proceso duró desde febrero de 2019 hasta precisamente febrero de 2020, ha sido realmente un año. Andrés Girón se pone en contacto conmigo, me explica el proyecto, le presento un dibujo de la flagelación que realmente era la imagen más compleja, le gusta, y luego abordo los bocetos de las cabezas y el modelo de las otras imágenes. Luego de nosotros a probar los bocetos y los dibujos, se pasa a Arcía, y nosotros pudimos ahí ya determinar los detalles que cada una de las imágenes iba a tener. En el caso del Jesús de la flagelación, se hizo a tamaño a escala de 4 a 1, y en el caso del Cristo del prendimiento y la oración en el huerto, los bocetos en Arcía eran a tamaño real. Para esto también al escultor se le enriqueció de mucha fotografía de cómo eran los Cristos de la flagelación y del pensamiento en Guatemala. Se le contartó el libro del doctor Fernando Urquizúa sobre los Cristos flagelados en Guatemala, y se le envió una serie de elementos que nosotros queríamos que él considerara para que integrara un poco el arte del hiperrealismo que se ve o el realismo que se ve ahora en la escultura sevillana con el barroco guatemalteco, y que hiciera una fusión que no chocara con las mentes de los guatemaltecos y generara una devoción piadosa. Todo el seguimiento ha sido... Yo le he ido enviando fotografías a Andrés de todo el proceso, me ha ido dando el visto bueno, y ha sido un seguimiento muy continuo y muy gratificante. Pues él también compartía con expertos de la materia, las imágenes, y me daba su visión. Y como le digo, el proceso ha consistido en la elaboración primero de los bocetos y modelos, para luego realizar lo que sería la talla en madera, y por último el policromado de las imágenes. Me ha inspirado en la tradición tanto guatemalteca como de la escuela sevillana, también de la escuela murciana, he hecho una especie de obra ecléptica, en la que he fundido varios códigos expresivos que emplean las escuelas para unificarlos y poder hacer un discurso plástico que pudiera encajar en la estética guatemalteca y no perdiera la esencia de mi plástica ni de la escuela de la que provengo. Sabemos que Guatemala espera con ansias las imágenes que le abrirán el paso a Jesús Nazareno de las Tres Potencias. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento y estoy deseoso de poder estar allí esta Semana Santa, conocer la Semana Santa de Guatemala y disfrutar de esas enormes andas y de la devoción y el febrero que se vive en las calles de allí. Y nada, desde aquí un saludo. De nuevo me despido de los seguidores de Semana Santa al máximo y muy agradecido por esta entrevista. Max Araujo, director de Patrimonio Bibliográfico y Documental, señala la importancia de la tecnología en estos tiempos en los que es necesario recrear las vivencias de años anteriores. Bueno, es muy importante el aparecimiento de las redes sociales porque siempre se ha visto el lado negativo de las redes sociales en cuanto a las críticas, en cuanto a las denuncias, pero no tiene su lado positivo. Y las redes sociales nos permiten interactuar, intercambiar ideas, proponer proyectos, programas y especialmente con la Semana Santa, escuchar música, repetir tradiciones, pasar cortejos procesionales, hacer un entorno familiar, sentarnos en una mesa, en el entorno de una mesa, en una sala y escuchar, por ejemplo, la música tradicional, escuchar las voces en la radio, ver algunos programas de televisión. Y todo eso nos permite, en el contexto de la familia, tener ese entorno tan importante de la Semana Santa familiar. Y por supuesto, acompañarlo de los platos tradicionales, es decir, las hijas, las hermanas, las esposas, las madres con el acompañamiento del esposo, con el acompañamiento de los hijos, pueden hacer un bonito evento familiar, es decir, recreando la comida tradicional de cada lugar, de cada comunidad. Entonces, la Semana Santa se puede vivir en familia, se puede vivir en esa comunidad personal, familiar, que es el entorno de cada casa. Por eso las redes sociales en este momento juegan un papel muy importante y ya lo están jugando. Estamos escuchando constantemente cómo las personas comienzan a añorar, comienzan a decir, comienzan a rememorar momentos pasados y momentos de familia. Esto nos va a servir para fortalecer más nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia y el orgullo de ser guatemaltecos. Otros sitios de internet y redes sociales que ofrecen información que permiten mantener las tradiciones desde casa son Semana Santa en línea, Cuaresma y Semana Santa en Guatemala, también Cucurucho GT, Cucurucho en Guatemala, Cucuruchos Antigüeños y Cucurucho Antigua. Además, Cucuruchos de Xela, procesiones en Xela y redes sociales de cada una de las hermandades. El Ministerio de Cultura y Deportes agradece su atención a estas transmisiones y les invita a preservar las tradiciones familiares que forman parte de la identidad cultural desde sus hogares. Gracias. 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 Gracias por ver el video.